Hoy sigo probando más maquillaje a ver si descubrimos más joyitas Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, yo soy Alma y vamos a empezar Bueno, pues como os he dicho en la intro, vamos a estar probando más productos de maquillaje que hice en el pedido de maquillalia y a ver si seguimos descubriendo joyitas que en el otro vídeo la verdad que la cosita se dio muy bien os voy a enseñar una base de maquillaje que ya he probado, que la he enseñado por mis otras redes sociales pero por aquí no, y no es la que voy a estar usando pero os la recomiendo un montón, se trata de la Super Raw Tintel Oil de Maybelline esta si tenéis piel seca como yo o tenéis piel madura con tendencia a secarse esta base os va a encantar, de verdad os lo prometo esta base os va a encantar, es de cobertura muy ligerita pero muy irritante la piel incluso la vais a tener que sellar, fijaros lo que os digo, pero aún así os va a gustar como os digo, esta no la voy a usar porque me apetece muchísimo, muchísimo, muchísimo probar el Radiant Balb Filter que sacó Corazona ya hace un tiempito, como un mes o así y quiero probarla, esta contiene ácido hialurónico, tiene escuelano y vitamina E lo que nos va a hacer que sea aún más irritante bueno, os voy a leer un poco lo que dice la marca sobre ella y ya la vamos, la pongo a prueba la marca dice que es un bálsamo radiante para el rostro, ideal para aportar luz a tu piel dando un toque de cobertura, uniformidad e hidratación está formulado con ingredientes tan increíbles como el escuelano, el ácido hialurónico o la vitamina E que mantiene tu piel en condiciones óptimas durante horas manteniendo la hidratación a lo largo del día y un acabado glow natural eso me gusta mucho gracias a este bálsamo lucirás una tez radiante y luminosa sin aportar pesadez gracias a sus pigmentos ultra finos su baja cobertura permite poder utilizarlo solo unificando solamente el rostro dejando eso un efecto buena cara lo puedes también utilizar mezclado con tu base de maquillaje para aligerarla y aportarla un toque de luz y también lo puedes aplicar antes como prebase del maquillaje y después como iluminador, donde nos pondríamos el iluminador para dar unos toques de luz ahí es perfecta para todo tipo de pieles está disponible en 4 tonos pero se adaptan a cualquier tipo de piel gracias a sus pigmentos y acabado traslúcido bueno esto a mí promete mucho yo la voy a usar como base de maquillaje de bajita cobertura pero base de maquillaje entonces como es un bálsamo creo que la voy a poner directamente con las manos os recuerdo que viene en un tubito así y lo voy a poner directamente con las manos porque creo que es como se va a adaptar al contacto con la mano el calorcito creo que se va a adaptar mejor a la piel viene con el tubito así y bueno el tono es así es muy traslúcido y muy liquidito lo estáis viendo creo que se me adaptará bien pero vamos a probarlo y lo mismo me he pasado se adapta muy bien al tono de la piel eso es cierto ahí tengo que dar la razón completamente a la marca se adapta muy bien si veis aquí que se me levanta un poquito es porque tengo un visitante y bueno pues ya sabéis que estas cosas no es voy a ponerme un poco de corrector en las zonas donde lo necesito y seguimos vale me he puesto corrector en las zonas donde me hacía falta pero os traigo un corrector de Tendí que también os enseñé lo que pasa que este le he probado y me queda muy clarito entonces ahora sí le voy a usar para dar unos puntitos de luz al rostro para que veáis y deciros este es un acabado mate y contiene cafeína para que lo tengáis en cuenta yo voy a aportar un poquito de luz con él así me voy a poner así en el centro del rostro para iluminar lo que es el rostro deja un acabado mate pero se nota muy ligerito y al final se adapta lo que pasa que en la zona de la ojera me queda bastante claro le debería de mezclar con otro pero bueno porque veáis el corrector como es solo pues entonces prefiero aportar puntos de luz para que veáis como es realmente pero deciros que si este le mezcláis con otro corrector que se adapte mejor a vuestro tono de piel veis como ilumina como tengo la zona iluminada os puede corregir bastante bien porque cobertura media sí que tiene media en mi caso habrá gente que sea cobertura total porque no tenga mucha ojera yo necesito corregir mucho y se me quedan cortitos pero bueno veis tengo el rostro ya un poco iluminado y ahora vamos a seguir dando forma al rostro pero para que veáis como es el corrector y tiene un ligero acabado aquí pone acabado mate en mi piel es ligero acabado mate no le noto reseco ni mucho menos eso también os lo tengo que decir y en principio sí que me gusta me tengo que hacer con un tono un poco más oscurito aunque sea para mezclarlos porque sí que me ha gustado este corrector pero como os digo lo que es para corregir ojera es demasiado claro y lo único que hace es que si me la pongo directamente para corregir me vuelve la ojera más gris y es peor entonces solamente si os habéis dado cuenta le he puesto por abajo para iluminar bueno me pongo bronceador que no tengo y vuelvo vale y ahora que ya tengo el bronceador puesto vamos a pasar al colorete y iluminador el iluminador es de Technique es de la línea Pure Glow el tono es Lit From Within vale para que lo tengáis en cuenta bueno el tono del corrector es el Vainilla Macaron y el Radiant Valve Filter de corazón es el 02 Light bueno pues voy a estarle poniendo os recuerdo que era esponjita os saqué el producto y le estuvimos haciendo swatches y era potente así que vamos a ver creo que ahí sale ya ahí sale el producto y voy a ir primero trabajando un ladito y luego el otro porque no sé que rápido se secará para que no nos pase la de la última vez ¿os acordáis? y bueno pues este resultaba que era potente así en crema y creo que le podéis apreciar que se ve perfectamente bien os digo se integra muy bien y aporta una luminosidad preciosa esto en principio está muy bien voy a dar unos toquecitos por aquí creo que ahí lo apreciáis bien no sé por qué apreciáis mejor un lado que otro yo lo intento con las luces pero ¿veis? que bonito se queda que bien se integra voy a poner otro poquito que me ha gustado y así vemos si se puede modular creo que un poquito sí ¿veis? bueno este iluminador me ha gustado no tiene pinta de secar enseguida como la última vez con el de primar pero bueno por si acaso os recomiendo que vayáis primero una mejilla y luego la otra que tampoco perdemos nada de tiempo por hacerlo así y queda muy bonito al final en el rostro queda un tono que se ve no es muy muy iluminado tira más al sutil pero cuando le incide la luz se ve perfectamente y me gusta bastante bueno yo es que mi piel seca todo lo que sea productos en crema y que funcione mi piel es muy agradecida en ese sentido y ahora vamos a pasar al colorete y tengo este de de revolution también en crema pero este es en acabado mate y es de los mate blush cream cream wand vale yo me lo he cogido en el tono seducción y a ver si puedo abrir viene el mismo concepto que el iluminador también con la esponjita también con la esponjita y os acordáis que también os hice swatch por eso está manchada la esponja y vamos a ver si no recuerdo mal este era potentillo pero bueno me ha pasado menos mal que lo voy a poner aquí lo voy a coger directamente de aquí mirad el tono me encanta porque es un rosa oscuro amoratau y voy a ponerlo un poquito así que me da miedito si que lo bueno es que parecía que era traslúcido pero mirad es potente me he pasado tres pueblos tener cuidado porque es potentillo ahora mirad que color más bonito ya no sé por donde me llegaba no sé lo que os estaba diciendo cuando ha sonado en el teléfono lo único que os digo que tengáis cuidado porque es pigmentado a mi me ha sobrado una burrada me ha echado muchísimo esto es verdad que con una gotita pigmenta un montón y queda queda mate pero queda muy bien integrado en la piel no levanta base de maquillaje no levanta nada se entregar muy bien con el resto de productos y el color me ha gustado muchísimo la verdad si que parezco un poco Heidi por lo mismo porque me he pasado lo voy a rebajar un poquito con la esponja pero tenedlo en cuenta que pigmentar pigmenta muchísimo vamos a pasar al siguiente producto y ya pasamos a los ojos porque tengo aquí una paletita de Catrice que es la wow in a box esta así pequeñita que me cogí para que la veáis esta a ver es el tono 010 peach perfect vale y son tonos así muy suavecitos pues eso un rosado melocotonado y demás vamos a ver que tal funciona de las que había fue la que me llamó un poquito así más la atención y voy a ponerme primero prebase para para las sombras y voy a coger también la de Catrice esta que me gusta mucho en waterproof pero vamos yo no lo hago por eso esta prebase la verdad que bueno la he sacado la saco casi siempre porque me gusta muchísimo prebase puesta y como aquí no tengo ningún tono así vainilla para sellar la prebase que sabéis que me gusta sellarla voy a estar cogiendo los polvos estos de Siglan vale los Insta Ready y voy a sellar la prebase con ellos ahora si vamos con la paletita y voy a coger este tono del centro este melocoton y le voy a estar poniendo como sobra de transición aquí en la cuenca y mirad pigmenta bien enseguida se ha notado bueno pues para empezar la sombra está de centro de transición muy bien voy a coger porque claro no hay para oscurecer así mucho la V exterior hay este tono que es un marrón oscurito parece tiene un subtono así como un poco doradito pero es con lo único que voy a poder oscurecer la V exterior así que no quiero poner mucho producto pero voy a intentar oscurecerla con ella así que cojo un poquito así y a ver que tal y lo meto hacia el centro también para ir enterrando con el otro color y la verdad que se integra muy bien ya veis que voy poquito a poco lo voy modulando ya sabéis que a mí me gusta hacerlo así os lo vuelvo a repetir la paletita funciona de momento bien lo único que creo que esta es con brillitos y yo creo que si la difuminas con la brocha pierde casi todo el brillito que tiene así que por un lado bien porque para oscurecer perfecto y ahora que tenemos tal que así la cuenca la V exterior hecha vamos a pasar a los brillitos y no sé cuál voy a poner tenemos este que es así más doradito que mirad que luz mirad que luz tiene luego tiene otro que este seguro seguro le voy a poner para el interior del ojo que también es doradito pero aporta otro tono de luz distinto también es doradito y el siguiente tono que es así rosado que yo creo que es que por el que me voy a tirar no lo sé todavía que también aporta una luz muy bonita no sé voy a hacer una cosa para probar todos los tonos de la paleta que llevamos dos y son cinco voy a probar todos voy a coger primero este dorado ese no este este doradito y aquí y le voy a poner así en el centro del ojo es muy bonito mirad que chulo vale voy a coger el otro tonito más clarito también para el interior del ojo también es en dorado pero es un tono más clarito y ahora entre el dorado y dorado voy a poner el rosado y así le doy un tono distinto y me gusta la mezcla me gusta me gusta voy a hacer lo mismo en el otro ojo ahora con la brochita anterior cojo el tono más oscurito de la paleta y vuelvo a dar profundidad porque se ha perdido un poquito y ahora con la primera brochita de difuminar voy a coger el colorcito salmoncito del centro que era mate también este de aquí del centro que es mate y voy a volverlo a poner sobre la cuenca para integrar ya todos los tonos vale estáis viendo que me he quedado casi sin espacio arriba del todo estoy pegando a la ceja el colorcito salmoncito entonces que podemos hacer vamos a coger los polvos de siglan con la brochita con la que he sellado el párpado voy a coger un poco de polvo y arriba del todo con el salmoncito difumino para que quede todo como más integrado y no se vea tan tanto el corte de que me queda en la ceja así es como que está mezclado con mi piel el tono mejor que sin mejor que si no lo hago como veis está mucho más integrado tengo para probar también de corazón el eyeliner este en colorcito marrón que creo que para para este maquillaje le va a ir divino y os recuerdo que son los cristal ink liners viene en este formato yo me cogí el tono marrón que es el 09 war 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 up algo así puntita muy finita de fieltro creo que es esto y al lío así un poquito creo que el tono marrón le queda perfecto a este maquillaje porque queda como muy romántico muy natural y si lo hubiera metido el eyeliner en negro quedaría como más potente pero así queda como más naturalito y integrado lo que es con el resto del maquillaje ahora voy a ver si me sale lo mismo en el otro ojo ojos más o menos iguales y os recuerdo que este eyeliner tiene como destellitos en micro glitter que es muy muy bonito la verdad me parece un color precioso muy para el día a día y fácil de manejar porque no me ha costado manejar y si os dais cuenta hoy no me he puesto ayuda y me ha salido creo que bastante curioso bueno creo que no tengo si me queda el último producto que quiero probar creo que ya esta la he sacado también por mis otras redes sociales pero por aquí juraría que no la he sacado y se trata de la máscara de Catrice una de las últimas máscaras porque han sacado otra más recientemente pero a mi me llamó hasta más la atención porque lleva fibra esto lo que va a hacer es alargarnosla más y hacer que tenemos más pestañas todavía y enrosarlas también las enrosa o sea nos la va a dar como volumen y es la Purphals Lash máscara es así el gupillón es de de pelito y un pelín curvado así tipo cucharita y he de deciros que me gusta mucho ahí la veis con una capita la verdad que las peina y las alarga muy bien la verdad que sí es que yo encima a mi se me nota enseguida porque como casi no tengo pestaña pues a nada que me doy pues se me nota un poquito las ya os digo las peina y las alarga muy bien ahí veis los dos ojos con una capita como os digo las alarga las curva y las peina muy bien y ahora voy a enseñaros con la segunda capa y aquí me veis una capita dos capitas y como veis me aporta mucho más volumen y curvatura así que a mi esta máscara de pestañas me está gustando muchísimo bueno pues estos son todos los productos que quería probar delante de vosotras algunos ya los he probado os lo quería enseñar así que termino lo que me queda y vuelvo vale pues ya he acabado el rostro ya hemos acabado el maquillaje y ahora vamos a hablar de los productos a ver que es lo que me ha ido pareciendo y a ver el Radiant Balm Filter este de Corazona me gusta sí que es verdad que te deja un aspecto radiante en la piel si le queréis tipo como he hecho yo base de maquillaje como veis no queda a lo primero cuando lo ponéis parece que queda muy muy brillante pero según se va sentando en la piel queda más normalito aspecto glow pero sin ser pollo frito vale y me ha gustado se ha sentado bien es de bajita cobertura hoy no me apetecía llevar mucha cosita así que bien y como bien dice la marca poso multiusos o base de maquillaje o tipo prebase para mezclarlo con la base de maquillaje para ponertele de iluminador o sea tiene unos cuantos usos y el primero que le he dado la verdad que bastante bien sigo con corazón ahí me lo quito ya del medio y el eyeliner el eyeliner me ha gustado mucho si que es verdad que lleva las chispititas las partículas de glitter pero no me molestan y luego al final tampoco es que se note tanto vale es un color marroncito muy natural que yo creo que todo el mundo debería de tener y muy fácil de usar últimamente o soy yo que ya se me va dando mejor o últimamente le sacan mejores para las torpes como yo la paletita de ojos de capris la verdad que me ha gustado tiene unos tonos muy neutros muy bonitos y además es pequeñita y compacta casi hago cacharritos esta para de viaje la veo muy buena opción y como veis son unos tonos naturales que al final entre ellos se enterran muy bien pigmenta bastante bien y la verdad que me ha gustado el maquillaje que ha quedado ha sido muy sencillito pero resultó la máscara de pestañas la máscara de pestañas me gusta bastante si que es verdad que al tener fibra tenéis que tener cuidado y hay que trabajarla muy bien porque si no si que puede llegar a a pegotonar las las pestañas pero si tenéis paciencia la trabajáis y demás eh queda pestañón quedan unas pestañas largas voluminosas y a mi en ese sentido esta máscara de pestañas yo os la recomiendo el colorete de 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 revolución me ha gustado mucho es en acabado mate el formato ya sabéis esponja el que está de moda yo ya no voy a decir nada más lo único tened cuidado porque es pigmentado con un poquito que saquéis de producto tenéis bastante el color me ha encantado y tendré que hacerme con más tonos porque este me ha gustado mucho la verdad que el vídeo ha salido muy bien sigo con technique y el iluminador este que ha sacado technique el purglow me ha gustado también mucho porque yo no le veo partícula le veo un iluminador muy natural que si que está ahí incide la luz y se ve si no no se ve se integra bien se difumina bien no es de estos que te le pones y hay que trabajarle enseguida pero os recomiendo que lo hagáis así así no tenéis sustos por lo demás muy bonito y no se si habrá más tonos de este de esta gama de iluminador pero este me ha gustado bastante también de technique y no me ha gustado tanto y no es porque el corrector sea malo ni mucho menos es porque el tono no me corresponde a mi tipo de piel es el el corrector este el look awake este corrector voy a ver si me hago con un tono superior es que les veía de verdad que les veía los demás muy oscuros y este era el más clarito que había y creía que se me iba a adaptar pero me sirve para iluminar el rostro quiero hacerme como os digo con otro tono a ver si mezclándoles o doy bien con el tono o si no mezclándoles puedo valorar bien lo que es el producto en principio para iluminar el centro del rostro me ha gustado bastante yo no me noto la piel reseca para nada y bueno pues lleva cafeína que se supone que esto nos va a despertar un poquito en la zona de la ojera así que en ese sentido bien pero como os digo este está un poco ahí porque no es mi tono lo que os recomiendo aquí no lo he probado no lo habéis visto en acción pero de verdad que os la recomiendo que es tinte oil el tinte serum este oil en aceite bueno a mi me ha encantado si tenéis piel seca lo vais a adorar y si tenéis piel madura como os digo con tendencia a que se os seque la piel os va a gustar mucho incluso lo mismo tenéis que sellar como yo y mirad que yo la tengo seca seca y bueno familia pues hasta aquí los productos y el maquillaje de hoy espero que os haya gustado si es así por favor manitas arriba suscribiros y no os olvidéis de darle a la campanilla para que youtube os avise cuando suba nuevo vídeo sin más daros las gracias por verme y nos vemos en el próximo adiós